Vamos a hablar con esta chica. ¿Quieres que hable? Sí. Hoy he aprendido una cosa. El primer Pokémon que sale a combatir es el que encabeza tu equipo. Claro que sí. El primero que tienes puesto en tu equipo es el que sale esta niña. A ver cómo tenemos los Pokémon. Con el otro niño tendremos que luchar, ¿vale? A ver, tenemos que ir a Ciudad Pirita. Es aquí, vale. Vamos bien. Vamos a hablar con este niño que tendremos que luchar. ¿Ves? Vamos a luchar contra este niño. Estoy lleno de energía porque mis Pokémon me suben mucho. El joven Tonio saca Bidoff. Y nosotros tenemos a Sinks. Que allá pusimos de primero a Sinks. Le bajamos el ataque con la Intimidación. No, no. Contra este tenemos que luchar. No podemos huir. ¿Vale? Bien, Bidoff. Bien, nos hace gruñido que nos baja el ataque. Tendremos que hacerle dos Sinks. O... Impact Trueno. ¡Ay, no! Pues le matamos de una. Está debilitado. ¿Y a quién nos sacas ahora? A ver quién nos saca. A Zubat. Pues vamos a seguir luchando con este. ¿Vale? Vale, cógelo. No es capturable. Lo tiene... Es del entrenador este. ¿Vale? Aquí tienes la Poké Ball. Y ahora, si podemos, vamos a... En cuanto podamos, capturamos un Zubat. ¿Vale? Tonio ha perdido. ¡Hemos ganado nosotros! ¡Mi pobre Bidoff! ¡Mi pobre Zubat! ¡Oh! ¡Hemos ganado 380 Poké Dólares! Vamos a ver cuántas Poké Ball tenemos. No, pero ahora no le lancen la Poké Ball, hijo. Tenemos 15. A ver, por aquí... ¿Qué hay? ¡Mira, un objeto! ¡Mira esta Poké Ball! Esto es un objeto. ¿Qué es? ¡Una Poké Ball! Mira, ahí hay otro entrenador. Pero... Que no... No es así, hijo. No... Vamos a intentar... A ver qué nos sale de... De Pokémon. Nah, no pican. Vale. Pues vamos por aquí y vamos a luchar contra este niño, ¿vale? Mis Pokémon y yo estamos siempre juntos. Ya verás que bien nos entendemos. Pero le vamos a ganar, ¿a que sí? Sí. Vamos a ganarle. Joven Yulno, ponía. Un Fiketot. Este es tipo bicho. ¿Viste? Este creo que no lo conoces. Pero no lo tenemos, hijo. Ya, pero no puedo. Hijo. Este... Vamos a hacerle... Igualmente. Un Impatrueno. Esto y Cismo. Bueno, no me quita mucha vida. Pero nos baja... Que nos baja... El ataque especial. No mola, ¿eh? Que nos baje el ataque especial. Esto y Cismo. Nos vuelve a bajar el ataque especial. Y nos deja 18 P puntos de salud. A ver, Impatrueno. No le matamos, ¿eh? ¡Ah! Le paralizamos. No se puede mover porque está paralizado. Mudar. Se ha curado. ¡Unda! Se ha curado. Que tiene una habilidad que... Que se llama Mudar. Que se quitan los... Las paralisis y tal. Starly sube a nivel 9. Y Magikarp sube a nivel 7. ¡Hombre! Starly ataque ala. Aprendido. Y Magikarp... Nada. Nivel 7. Creo que aprende el nivel 15 o así el... El placaje. Magikarp. Oye, tenemos un buen equipo. Me gusta el equipo que tenemos. A lo mejor cambiaba a B-2. A ver. Vamos a capturar aquí. Nada. Este ya lo tenemos. Este huimos, ¿vale? Vamos a intentar no luchar... Mucho contra los niños estos que hay por el camino. ¿Vale? Uy. Huimos sin problemas. Y a ver, esto que... Ciudad Pirita por la cueva. A ver, aquí había un objeto. Aquí estamos. Un repelente. Mira, para que no nos salga un Pokémon. Pero nosotros queremos que no nos salga un Pokémon. Porque de hecho ahora en la cueva... Mira, esa niña seguro que quiere combatir. Pero no vamos a luchar, ¿verdad? Vamos a... ¡Uy! Un montañero este. Vamos a cambiar... Vamos a poner a Turwig de primeras. ¿Vale? Y a ver. ¿Qué nos dice? Eh... ¡Ahí va! ¡Tienes un Pokerreloj! Esto... Te veo un poco verde en la materia. Acierto, ¿verdad? No pasa nada. Todos empecemos así. Lo importante es querer a los Pokémon. Mira, te voy a regalar unas MT's y una aplicación para... ¡Oh! Para el Pokerreloj. ¿MT 98? ¿Será romperocas? Te permite enseñar golpe roca. Vale, perfecto. Puedo aprender al instante ciertos movimientos... Pero piensa cómo emplearlas ya que son de un solo uso. Ahora hablemos de la aplicación que te he instalado en el Pokerreloj. Movimientos ocultos. Vale, 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 vale. Ciertas MT's como Golpe Roca aparecerán en ella. Para que puedas usarla fuera del combate. Esta en concreto te servirá para hacer añicos las pequeñas rocas que incordien en el camino. Así que la próxima vez que veas una, ya sabes. Vale, vale, vale. Perfecto. Aunque tengo que advertirte de que hacen falta ciertas medades... Sí, ahora, ahora. Para poder utilizar los movimientos ocultos... Vale, necesitamos la primera medalla de gimnasio, ¿vale? Vamos a cerrar. Vale, podría utilizar... Con eso. Espera. Vamos a capturar un Pokémon. ¿Qué quieres capturar un Pokémon? ¿Vale? A ver si nos sale... Ahí. ¡Primer Pokémon de esta cueva Zubat! Querías cogerlo, ¿no? Vamos a tratar de capturarlo. Vamos a darle aplacaje. A ver si no... Va, el Sorded no nos hace nada. A ver si no nos hace mucho... No le hacemos mucho daño. Perfecto. Vamos a darle otro. Y le capturamos. ¿Le lanzamos el a Poké Ball? Venga. Oh, nos ha confundido. Mira, podemos cambiar a Bidoff y podemos meter a Zubat en el equipo. Por ahora. Vale. ¿Preparado para lanzar la Poké Ball? ¡Lánzala! Lo capturaremos. ¡Bien! ¡Choca ahí! ¡Olé! Muy bien, muy bien, muy bien. Pues podemos quitar a este Bidoff. ¿Vale? Y utilizar... Sí, a Bidoff. La parte es veneno, que nos viene muy bien. ¡Ay, mierda! Lo pude haber añadido ya. Va. Vamos a por él. Tengo que ir al centro Pokémon, ¿vale? A ver si podemos evitar luchar. Curamos a los Pokémon. ¿Luchamos contra un entrenador ahora a la vuelta? No. No, vale. Vamos a curar primero. Ah, bueno, que... Ahora tendremos que curar a Zubat, ¿verdad? Aunque, espere un momento. Creo que no hace falta... A ver... Si han implementado... No, no. Vale, nada. No he dicho nada. ¡Ey! Aquí al... Al ordenador. Eh... Pefe de alguien. Zubat... Lo movemos por Bidoff. ¿Vale? Y Bidoff que se queda ahí en casita. En el ordenador. Está el... Ah, está curado. Mira, qué bien. A ver, esta... Me asiento mucho, pero ahora mismo estamos en la obra. No puedo entrar. Volver más tarde. Y aquí arriba a ver qué hay. Es que quiero ver si se pueden hacer intercambios. Ya, Pokémon. A cambiar tu aspecto de la sala de unión. No me interesa. Tracer conocerte. Bienvenido a la sala de unión. Esto es un club de un lugar. Aquí podrás... Interactuar con entrenadores que se encuentren cerca. No. No quiero. Lo siento, pero en estos momentos... A ver qué opciones me da. Tirar con contraseña. Entrar. Vamos a ver. Un momento. Vamos a entrar aquí un segundo. Que esto no lo conozco. Se ha guardado la partida. Así que perfecto. Ah, pero esto creo que no... Yo quiero para poder intercambiar. Mira, mira. Aquí... Nada. Y si quiero salir... No me deja. Ah, aquí se puede intercambiar. Con otros jugadores. Con una gente estupenda. Vale, 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 vale. Sí, vale, vale, pues aquí se puede intercambiar Pokémon. Pero ya lo investigaremos, ¿vale? Por ejemplo, con el Primo Benza. Venga, luchamos. Hacemos un combate. Contra... ¿Contra algún niño? No, por aquí, ¿no? Por aquí. ¿Contra esta niña quieres o contra el niño de aquí? ¡Ey, otro Pokémon! A ver cuando nos sale... Ah, Starly, ya lo tenemos. Huimos. Huimos. No me dejó huir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dejado huir? A ver... No has podido escapar. ¿Pero quién se cree este Starly? Vamos a cambiar a Asings, ¿vale? Para matarlo de un golpe. Matamos... Le ganamos de un golpe, ¿vale? Ah, bueno. Pudo haber sacado a Geodude. En verdad. A ver qué nos hace ahora. El ataque ha disminuido. El ataque es rápido. Vamos a darle un Impact Trueno que yo creo que le... Mira. Y un golpecito... Debilitado. ¿Vale? ¿Te has dado cuenta que la barrita... Es la barrita de la vida, ¿vale? Pues nada, vamos a luchar... No, venga, vamos a luchar dentro. Directamente en la cueva. ¿Vale? Contra este... Podría haberlo evitado, ¿vale? Pero vamos a luchar. A ver quién nos saca este campista. Se llama Enrique. Un Sinks. Mira, pues nos viene bien que tengamos a Turwig. De primeras. No somos muy eficaces, pero bueno. Podría sacar a... Sí, aparte es de... Vamos a sacar a Geodude. Venga. Sacarle... Bueno, es que no tengo... No tengo un buen ataque. Que es fuerte. Ya, pero... Bueno, este. Venga. Este decías, ¿verdad? El... El... El que es fuerte. Sí, este. Impatrueno no nos afecta. Así que perfecto. Vamos a hacer una tormentita de arena. ¿Vale? Malicioso que nos baja la defensa. Pero que bueno... Que no pasa nada porque al final nos va a hacer placajes que no nos va a hacer daño. Tenemos mucha defensa física. Y el... Los ataques de tipo eléctrico no nos hacen daño. Y ahora vamos con Placaje. Malicioso. Nos vuelve a bajar la defensa. Placaje. Toma Placaje. A Tormenta de Arena le bajo un poco de vida. Y yo creo que dos placajes y... Y le ganamos. ¿Tú qué crees? Placaje. Sí, perfecto. Otro placaje más. Malicioso. Nah, nos sigue bajando la defensa. Pero no sirve de nada porque ya le vamos a ganar. ¿Vale? Chocarí. Muy bien. Turwig sube de nivel. Perfecto. Nos viene genial. Venga, vamos a luchar contra esta también. Es por tanto. Ya, ya me ha visto. Para celebrar que he cruzado la cueva voy a combatir contigo. A ver que nos saca Diana. Un Budeu. Mira. No tenemos nada de tipo fuego. Pero tenemos a Starly que tiene ataque ala de tipo volador. Que le es bueno. El volador vence al planta. ¿Vale? Que este Budeu es tipo planta. ¿Vale? Desarrollo. Que se aumente todo lo que quiera. Con un ataque ala. Se sube el ataque. Hay que tener cuidado. Y el ataque especial. Vamos a hacerle un ataque ala. Que le mata de uno. Perfecto. Es súper eficaz. Budeu. Debilitado. A ver que nos va a sacar ahora. Va a sacar a Psyduck. Pues vamos a poner a Turwig. En este caso. Sinks también estaba bien con el Impatrueno. Pero vamos a darle follaje con Turwig. ¿Vale? Que Psyduck es de tipo agua. Creo que aparte Psyduck no tiene el tipo psíquico. Pero tiene la evolución Golduck. Aclimatación. El tiempo atmosférico. Ya no es más. Va. Nada. Psyduck. Pues nada. Ya le hemos ganado. Sí, 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 sí. Le hemos ganado. Perfecto. Ganamos puntitos de experiencia. Y mira. Geodude, Starly y Zubat. Están a puntito de subir de nivel. También se puede aprender de las derrotas. Efectivamente. Y llegamos a Ciudad Pirita ya. Ciudad Pirita. Mira. A ver qué nos dice. Eh, eh, eh. Si no tienes ni una medalla de gimnasio, los demás entrenadores te mejorarán como si fueras menos que nada. Normal. Así que voy a hacerte un favor y te voy a llevar. Nos va a llevar a donde el gimnasio, ¿vale? Mira, si está León. Eh, ahí hay alguien. A ver, ¿qué nos dice? No sé qué vendes, pero no quiero comprar nada. Uy, pero si eres tú, Milu. Anda, que te ha costado... No te ha costado nada llegar. El caballo del malo es más rápido que tú. Anda, anda, anda. Si llegas tan tarde... Eh, tan tarde que el líder de gimnasio se ha ido ya. Dijo que se iba a... Espera. Ah, sí. A Mina Pirita. Eh, yo ya tengo mi medalla, así que me da igual a dónde se haya ido, pero bueno. Pues nada. Nos vamos a... ¿Quieres a que entreme en la tienda? ¿Y qué quieres que compremos? Te da mucha vergüenza hablar con la chica del mostrador. Las medidas de los gimnasios son una forma de medir la valía de los entrenadores. Cuantas más medallas tengas, más objetos podrás comprar en las tiendas. Anda. Quiero comprar... Sí, pero... Tengo que comprar lo que hay en la lista que dice aquí. Sanabol, Mayabol, poción, antídoto... Tal. No necesito nada de esto. ¿Vale? Vale. A ver... Vamos un momento al centro Pokémon y vamos ya a la Mina Pirita. Para ver si el entrenador, el líder de gimnasio, nos deja conseguir la medalla. Curamos los Pokémon, aunque no estaban muy dañados, la verdad. A ver qué nos dice este. Más adelante hay una gran montaña donde hierve... Yergue sobre toda la zona y divide Sinnoth en dos partes. Vale. ¿Vale? Mira. Mira qué excavadoras tienen aquí. A ver este que nos dice. No hay duda. Este es un trabajo muy duro. Muy duro. Pero para trabajar con Pokémon Compensa. Ten un regalito. Una super poción. Oye, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Te sientes feliz y no puedes... Vale. A ver si dentro de aquí podemos capturar más Pokémon. ¿Vale? Mira. Ey. Cápsula de defensa X. No suelo utilizar yo este tipo de objetos. Pero bueno, porque no soy muy traija. Todos trabajamos aquí nuestros Pokémon, así que cuidado. Podría retarte a un combate en cada túnel. Hay algunos Pokémon que parecen rocas de verdad. La vida no deja de darme sorpresas. A ver. Aquí yo creo que sí nos va a salir Pokémon. Vamos por aquí. Yodut. Este lo tenemos. ¿Vale? Ahora vamos a reacturar otro. ¿Vale? Hacemos un ataque para coger experiencia. ¡Uh! Súper eficaz. Ah, tiene robustez. Por eso ha aguantado el golpe. Pulimento. No sé si con un placaje... Yo creo que sí, ¿no? Le... No tengo Tormenta de Arena con este Pokémon. A ver si le mato. Porque ya me hace dudar. Se ha subido tanto la defensa. Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. A ver si nos sale, por ejemplo, un Onix. Suba a nivel 7. Starly. Vale, perfecto. Suben todos. Starly a nivel 10. Geodude a nivel 10. Y Magikar a nivel 8. ¿Quiere aprender a rodar? Pues sí, vamos a enseñarle a rodar. Rodar es tipo roca. Reduce la resistencia y aumenta su velocidad. Pues... Vamos a quitarle el pulimento. Sí, 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 sí. Pequeño. Vale. Pulimento y aprendió a rodar. Magikar nivel 8. A ver, ¿otro Pokémon? Ah, otro Geodude. Qué pesado. Dile pesado, Geodude. Pesado. Que me salga un Onix o me salga un Clefairy. Que creo que... Uy, mierda. Creo que aquí pueden salir. Aquí, follaje. Pulimento. Se ha aumentado mucho la defensa, pero yo creo que aún así, con el follaje, yo creo que le podemos matar. Vale, perfecto. Muerto. Debilitado. Turwig sube de nivel a nivel 12. A ver, tampoco quiero subir mucho de nivel. Saltamos por aquí. Una cuerda huida. Vale, echaré un combate rápido. Mira, nos va a retar aquí este señor. A ver qué nos saca. Este operario. Un macho. Un Geodude. Vale. Le matamos rápido. Con un pulimento. Eh, con un follaje, perdón. Pero bueno, tendrá robustez. Me tocará hacerle un placaje, ¿vale? No tiene robustez. A ver qué me saca. A Onix. Pues no, no queremos cambiar. Onix está muy bien. Este es uno de los que podemos capturar aquí, yo creo. Pero es muy difícil que nos salga. Onix. Flakr. Yo también. Pero este es de este entrenador. No lo podemos capturar, ¿vale? León. Subad, sube de nivel y Sinks está a punto de subir, ¿eh? Ojito con Sinks. Que va a subir también nivel 12. A ver, para... Ver este macho. No, no me deja. Vamos a huir, ¿vale? No quiero estar todo el rato luchando contra estos. Y si tienes robustez, pues aún creo. Fuimos. Escafamos sin problemas. Este es con quien tenemos que hablar, creo. Este es el líder de Hacienda, si puede ser. Bien, da un pasito atrás y observa. Con golpe roca, puedes librarte de las rocas que te bloquean el camino. No. ¡Ole! Hay que romper las rocas que se desprenden e impiden el paso. Si consiguieras la medalla de gimnasio de la ciudad, tú también podrías hacerlo. Claro, tú primero tendrías que vencer al líder de gimnasio. O sea, ¡a mí! Vale, pues tendremos que ir a ganarle. La poción. A ver. ¿Cuál va mi Pokémon en el trabajo? Voy a cambiarte el proyecto. Vamos a luchar contra este. Un Pokémon solo. Manel. ¿Qué nos va a sacar este operario, Manel? Un macho. Si no recuerdo mal, creo que el tipo lucha es débil contra el tipo... Yo también lo quiero. Contra el tipo volador. Así que... Vamos a darle un ataque ala. No lo recuerdo bien, pero creo que sí. Patada baja. Nos hace dañito. Un ataque ala. Vamos a ver si es eficaz. Creo recordar que sí. Sí, es muy eficaz. Es súper eficaz. Lo recordaba bien. Pequeño. Ha hecho foco, energía. Sí, es muy eficaz. ¿Quieres qué? Suben de nivel. Vale. Yotus nivel 11. Perfecto. Y Starly también. Y Sims al 12. Perfecto, perfecto. Quiere aprender mordisco. Nos viene genial el mordisco. Sustituimos. Por malicioso. Que malicioso no me... No me convence. Sí. Le hemos enseñado mordisco a Sims. Perfecto. Tipo siniestro creo recordar que es mordisco. Mordisco. Pues Sustituimos. Ya dudo. Creo que sí que es tipo siniestro. Vamos a ir a un poquito de dinero. No voy a luchar contra este, ¿vale? Vamos a ir directos a curar y vamos al gimnasio, ¿vale? Vamos a curar aquí y vamos al gimnasio, ¿vale? Vamos a luchar contra el líder del gimnasio. Vamos a descansar con nuestros Pokémon. Al final no hemos capturado ninguno más. Hemos capturado antes a Tuvat. Vale, recobran la energía. No sé de qué tipo es el gimnasio. No sé si será roca o será... A ver, aquí seguro que hay un objeto. No, no hay nunca. Ah, mira, está aquí el gimnasio. Vamos a ver. Vamos a luchar contra estos niños primero, ¿vale? Y ver de qué nivel están sus Pokémon. A ver, vamos a hablar con este. ¿Qué tal? Te dijo lo mismo que ese chaval impaciente. Vale. Tipo roca. Así que vamos perfecto. Odian el agua más que los que van. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya voy, ya voy, ya voy. Lo paso enseguida, ¿vale? ¿Puedo? Te voy a dar el mando. Ya tienes este mando. A ver, vamos a ganarle rápido a ver de qué nivel está. Yo creo que le damos muy alto de nivel. Pero bueno. Lo tendrán estos nivel 9 y el líder lo tendrá nivel 2. O algo así. Nivel 10, oye, pues igual vamos bien. Pero aún así tenemos super eficaz. No tiene robustez, pero es super eficaz. Piso defensa, otro... Otro fuego ya hace y fuera. Si quieres, venzo al líder de gimnasio, paramos y hago la cena. ¿Quieres? Peque. Nivel 13. ¿Quiere aprender hoja afilada? Pues por supuesto que queremos hoja afilada. Vamos a quitar desarrollo, aunque sube el ataque. Pero prefiero subir 55. Ahora vamos a quitar desarrollo. Tenemos... Vamos bien. Mejor me he quedado con Rizoderto. Perfecto para el líder del gimnasio, tener hoja afilada. A ver, vamos... Altitos de nivel, supongo. Me toca luchar contra este. Bueno. Así suben el resto de Pokémon. ¿Vale? Tiene dos Pokémon este chico. Diodu... Serán dos Diodu, seguro. Diodu, Diodu y Onix. Y el líder yo creo que tendrá un... Algo. Quiero poner más al tipo volador. ¿Al tipo volador? Vale. Pero con... Eh, ¿qué ha pasado? Pero en este gimnasio no es muy bueno el tipo volador. Porque es débil contra el tipo roca. Magikarp nivel 9. Un Onix. Pues vamos a seguir. ¿Vale? Necesitamos un... Un ataque tipo agua. Que lo va a prender Magikarp cuando evolucione. Y... Ya, yo también. Y... Pero que ahora no podemos porque es de ese niño. Y quiero capturar también uno de tipo fuego. Vale. Ya le hemos ganado. Subat sube de nivel a nivel 9. Perfecto. Así todos se van... Cogiendo experiencia. Vale. Y vamos ya directamente contra este señor. Contra Roco. Se llama Roco. Estás en Ciudad Pirita. Yo soy Roco, el líder del gimnasio. No soy más que un humilde... Entrenador que decidió... Dedicarse a entrenar a Pokémon de tipo roca. ¿Vale? Como líder del gimnasio mi convencido es... Comprobar tu potencial y tus habilidades. Y también... He de... Poner a prueba los Pokémon que combaten contigo. Vale. Perfecto, Roco. Pues luchemos contra ti. Diorut. Vamos, adelante. Turwig. Nivel 12. Oye, pues perfecto. Vamos bien de nivel... Porque seguro que el siguiente lo tiene el nivel 13. Así que perfecto. Este ahora mismo no lo podemos capturar. Si quieres capturamos un Pokémon antes de cortar. ¿Vale? Mira, Starly sube de nivel. Perfecto. Nivel 12. Los tengo todos bastante equilibrados. No queremos cambiar. Tiene a Onix. Este es como Brog. Yo do ti Onix. Y no tiene... Nivel 12. Bueno, vamos por encima de nivel. Pero ha sido... Sin querer. Lanzarrocas. Hoja afilada. Es súper eficaz. Y nada. Siguiente. Le ganamos. Nada, le ganamos. Usa una poción, pero no le va a currar toda la vida. Así que... Le ganamos. Con hoja afiladita. Perfecto, perfecto. Choca ahí. Primer líder de gimnasio. Muerto. Muerto. Geodot sube a nivel 12. Turwig nivel 14. Ojito, eh. Y Sinks nivel 13. Y Starly... Estarly... Se queda en la mitad del 12. Y Zubat y Magikarp enseguida van a subir. Taleza... No, no me apetece. Ya tengo Rizzo de Defensa. Granidos. Anda, mira. Si tiene otro Pokémon. Ah, pues perfecto. Seguimos. Seguimos. Granidos. Oye, pues un Granidos a estas alturas me vendría muy bien. Granidos en vez de... También quiero capturar a este. Nivel 14. Perfecto. Estamos en nivel. Estamos en nivel. Yo pensé que tenías los dos. Malicioso. Me baja la Defensa. Le ganamos de una. Pensé que ya le habíamos ganado. Pero no. Mira, golpe crítico. Golpe crítico hace el doble de daño de lo que suele hacer habitualmente. Mira, Magikarp sube de nivel a nivel 10 y Zubat también. Espectacular. Espectacular. Vamos bien de niveles. Mal de ojo. Perfecto. Magikarp ha subido a nivel 10. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Mis fantásticos Pokémon. Pues te los he vencido, amigo. 1.960 PokéDólares por vencer a este caballero líder de Ginasio. ¿Qué vergüenza perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de Ginasio? Ya, ya. Ya le hemos ganado. Pero es lo que hay. Tú has combatido bien y yo no tanto. Según el reglamento, toca entregarte una medalla. Vale. La medalla para la Liga de Corte. Mira, nos regala una medalla. Lignito. Medalla Lignito. Podrán usar Golpe de Roca fuera de combate. Debería darte esto también. Has obtenido MT76. A ver, no sé qué es. Trampa Rocas. Me gusta Trampa Rocas. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero no las he utilizado contra mí. Ha sido útil los sellos. Vale. Recuerda que te rompen cuando las usas. Piensa que lo iré antes de gastarlas. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a capturar Pokémon. ¿Quieres? Vale. Vamos a la siguiente ruta. A ver si podemos capturar algún Pokémon. Porque en la cueva solo nos aparecían Geodude. ¿O quieres que demos una vuelta por la cueva? A ver si sale Onix, por ejemplo. Buscamos tres Pokémon. Si solo nos sale en Geodude, pues nada. Nos vamos a la siguiente ruta y ya está. ¿Vale? Oh, aquí no sale Pokémon. Subad. Ya lo tenemos, ¿vale? Huimos. Luchamos. ¿Vale? Pues luchamos. Impresionar. Impresionar. Le ganamos. Vale. Pues vamos a por el segundo. Nos sale en otro... Geodude. Huimos, ¿vale? Vale. Pues le hago un follaje y fuera. Bueno, en el Pokémon Let's Go Pikachu también capturaste unos cuantos Pokémon. ¿Te acuerdas? Super eficaz. Diodude debilitado. Perfecto. Y vamos a por el tercero, ¿vale? A ver si aquí nos sale un Cránidos. Nah, pero yo... Nos vamos de la cueva, ¿vale? Porque solo nos salen estos. Vamos a hacerle un follaje. Y le ganamos. Dale sube a nivel 13. Y Turwig... Jojito. Doble equipo. A ver qué tiene. No sé qué tiene. Doble equipo. La evasión vamos a quitar el gruñido. Prefiero a la evasión. Transplamos de aquí. Vamos a la siguiente ruta. A ver si ya nos sale un Pokémon diferente. Tampoco hemos buscado mucho, ¿eh? Que muchas veces siempre suelen salir los mismos Pokémon. A ver, este niño está como muy rápido, ¿va? Pasamos en tal... Centro de todas las miradas. Bueno. A ver. Ruta 207. Mira, aquí necesito una bici. Una Pokéball. A ver, aquí... ¡Acho! Este no lo tenemos. Este lo podemos capturar, ¿vale? Estad atento. Uf. Vamos a cambiar de Pokémon porque... Si no, lo vamos a matar. Vamos a sacar a... Tipo... Tipo agua. No, es que ese no tiene ataques, hijo. Pues... A tu hijo o a este. A Zubat. A Zubat. Vale. Vamos a sacar a Zubat. ¿Qué hace esto? Lanza un grito tremendo. Puede... A Medvedad. Vale. Vamos a darle a presionar. No le quitamos mucho. Perfecto. Nos baja la defensa con Malicioso. Ahora, ahora. Tú atento que en nada le lanzamos la Pokéball. Vamos a lanzar la Pokéball. Vamos a probar... A lanzar ahora una Pokéball, ¿vale? Ahora. ¡Capturado! Tres. ¡Capturado! No lo vamos a meter en el equipo. Yo creo que vamos bien del equipo. Estaría bien meterlo. ¿Y a quién quieres quitar? Y poner... Al que hemos capturado. Pero es que Magikarp... Bueno, vale. Si quieres quita a Magikarp y meto a Macho. Venga. Vale, venga. Te voy a hacer caso, ¿vale? No queremos mote. Añadirle a mi equipo. Por Magikarp. ¿Estás seguro? ¿O prefieres que quitemos a Zubat? O a Starly. Este. ¿A... ¿A este? Sí. ¿A Giodud? Sí, a Giodud. Vale, pues quitamos a Giodud. No nos venía mal Giodud, que lo sepas. Pero bueno. A ver. No podemos pasar por aquí. Necesitarás una bici. No tienes ninguna. Puedes hacerte con una en Ciudad Betusta. Intentamos a ver si nos sale otro Pokémon. A ver cuál nos sale. A ver cuál nos sale. Otro Giodud. Nada. Otro Macho. Ya tenemos uno en el equipo. Vale. Vamos a poner... Tenemos que luchar. Sí. Tenemos que luchar. Vamos a meter a... A Starly. Creo que sí. Que si... Cuando le ganemos... Subirás de nivel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a seguir a otra ruta. Voy a dar pirita. Igual por aquí. Sí, lo oscuro. Vale. Curamos. Ah, y vamos a hacer una cosa muy importante. Vamos a guardar. Hemos guardado. A ver. Por aquí no. ¿Cómo se usaba el Poker Reloj? Aquí. ¿Por qué no puedo usar esto? A ver. Está ahí en esta casa. ¿Qué me dicen estos? Me ha recogido. Sí, vamos a subir. ¿En dónde te parece que a ti es poco más falta entrenamiento? ¿Por qué no los llevas a la mina pirita? Trabajo a la mina pirita. Siguen las pautas respetuosas con el entorno. Procurramos no causar daño en el hálita. No se puede subir más. Hay que partirse de la espalda trabajando. Pues nada. No nos dan nada. Ah, mira. Una Super Ball. Sí que nos dan. Sí que nos dan. Venga. Vámonos. Ahora tendremos que ir para atrás. Vamos a ver el mapa un momento. Vamos a ver el mapa. Porque por aquí no podemos subir. Porque no podemos avanzar. Porque no tenemos la bici. Yo creo que tenemos que ir aquí. ¿No? Yo quiero ir aquí. Tenemos que ir a Ciudad Betusta. Ya, pero es que eso no depende de mí. Ciudad Betusta es esta. Pero, ¿y antes cómo llego ahí? Yo creo que tendremos que ir hasta Ciudad Jubileo y subir. Un Pokémon tipo agua. Yo. Vale. A ver. No, por aquí. A ver, León. ¡Eh! Vaya Milu, veo que tú también tienes ya la medalla del gimnasio. Siguiente gimnasio que reparte medallas es el de Ciudad Betusta. Pues el caso es que me fui a la ruta 207. Resulta que sin bici de ahí no pasas. Pero mira, me metí en algunos combates así que tampoco perdí el tiempo. Ahora me voy a Ciudad Jubileo. Próxima parada. La medallita del gimnasio de Ciudad Betusta. 10 segundos para mi despegue. 9. Pero, ¿quién tiene tiempo para andarse con cuentas atrás? Y se pira. Y se va. Fíjate tú que se pira este. Lo deja ahí. No solo un Pokémon que es... Ya lo tenemos. Subimos. ¿Vale? Te parece bien. Todos los Pokémon que no lo han repetido. Vale. Tú decides que luchamos contra todos los Pokémon que se hablan repetido. A ver. Por aquí arriba. Mira, Bidoff. Y Odur. ¿Luchamos? Sí, luchamos. Vale. Luchemos. Pues Turwig va a subir de nivel que no veas. ¿Eh? Vale. Ganamos. Lleod. Levitado. Bueno. Mando viene. Porque así Zubat, Magikarp y... Y Machop suben de nivel. Pero también el resto. Golpe roca. Golpe roca. Golpe roca. Sí. ¡Felga! Este es tipo agua. Querías capturar uno tipo agua, ¿verdad? Pues vamos a capturarlo. Venga. Aclimatación. Perfecto. Vamos a hacerle placaje para no hacerle mucho daño. Aunque somos más... Bastante... Vale. Creo que podemos hacer otro. Nos bajar la defensa con el látigo. No lo mates. No lo mates. No lo mates. Bien. Preparado para... Preparado para usar la Poké Ball. A ver, espera. ¡Ahora! Muy bien. Psyduck, vente con nosotros. Psyduck, vente con nosotros. ¡Capturado! ¡Cachurado! ¿Capturado? ¿Azubad? Sí. Bueno, si quieres que quitemos a Zubad, quitamos a Zubad. Pero... Yo no tenía pensado quitar a nadie. Si quieres, le quitamos a Zubad. Le añadimos. Venga. Perfecto. Sí, a eso voy. Y por aquí hay que hacer surf. Igual podemos pescar ahí algo. Mira, un Zubat. Vamos. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a Sinks y le hacemos un Impatruel. Y efectivamente, el mordisco es siniestro, como triturar. Tenía yo ahí la duda, por un momento. Un poco interno. Supersónico nos confunde. Cago en la map. Está compuso. Y se hace daño a sí mismo. Cago en la map. Ostras, pedazo de daño que me hago a mí mismo. Impresionada. Sinks ha usado el Impatruel. Perfecto. No, ¿por qué? ¿Por qué no le matas de una? Vamos a hacer placaje y ya está. No, porque no es nuestro. El nuestro lo has querido quitar. Hemos metido a Saira. Ha subido Sinks y ha subido Matchup de nivel. Mira, ha prendido Sinks que nos viene muy bien. Por aquí. Sí, vamos a por ella. Vamos a por ella. Eh, mira, hay una chica con una bici. Jato. Sí, vamos. Mira, vuelvo a estelar. ¿Esta chica? Creo que habrá que combatir. Eh... Hay baches. Eh... No sabes lo guay que es cogerlos a gran velocidad con la bici. No podemos pasar porque no tenemos bici. Hijo. ¿Quieres que luchemos? Vale. Y ahora voy a intentar pescar, ¿vale? Vamos a intentar pescar para... Para ver si nos sale otro Pokémon tipo pez. Nos puede salir a lo mejor un Goldeen. No sé si hay en este... En este Pokémon Goldeen. Yo creo que sí. Bueno, sí. El Goldeen sí que hay. Pero lo que no sé si hay en esta... Absorber. No nos quita nada. Y un Impatrueno. Y va a tu casa a dormir. Estúbal. No, ¿por qué no te mata de una, tío? Pero... Que tan solo por nivel yo pensé que a ella le mataríamos. Pero no. Magikarp... No llega a subir. Pues porque no le doy algo de experiencia. Sí, sí. Voy a... Espera. Ahí. Vamos a pescar. Bolsa. Peña vieja. ¿Se puede? Favoritos. Vale. Vamos a pescar. Es para pescar. Sí, sí, sí. Ahí. No. A ver qué pasa. Sí, peques. Pero no pican. A ver, vamos a otro lado. Pero si te he asignado. A ver, si he asignado... Ah, vale. Nada. Falló bien. Aquí. No. ¿Cómo funciona esto? Tío. Eh... ¿Cómo se utiliza? Anulnar asignación. Dignar. Ah. Que es en el de... Vale. Pulsa el botón... Tal para usarla. Pero... No me entero de nadie. A ver, vamos aquí... A pescar aquí, ¿vale? He picado un Pokémon. A ver quién es. Nah, es un Magical. Matamos. Claro. Echamos. Nah, ya lo tenemos. No nos interesa Magical. Vale, nos vamos de aquí, ¿vale? Necesitamos la bici para... Seguir aquí. ¿Vale? ¿Vale? A hacer la cueva, sí. Vamos a hacerle una copilada. Uy, ¿qué poco lo quitamos? ¿Qué le quitaríamos más, la verdad? Vamos a sacar a Sinks. Presionar. Y un Impact Trueno. Que le matará de una. Esta vez sí, porque ya le hemos picado vida con él. Vale. Debilitado. Machop va a subir de nivel. Perfecto. Y Magikarp también. Nos viene genial, ¿eh? Que Magikarp... Eh... Suba de nivel. A ver. No me disgusta que hayas decidido meter a Syrac. Porque tiene ataques tipo... ¿Qué dice esto? Psíquico. Y me gusta. Y aparte también los... Los... De tipo agua. ¿Vale? Pero el que entonces me va a terminar sobrando. Si nos quedamos con Gerardos... Mira, contra esta chica no llegamos a combatir. Vamos a combatir. El que me sobrará entonces va a ser Starly. Porque si nos quedamos con Gerardos ya tenemos un tipo volador. Alguien me saca... Starly. Entonces hay que decidir qué hacer, amigo mío. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a darle... Vamos a darle... Con Machop. No. Vamos a matarlo rápido con Sinks. Venga. No nos vamos a entretener. Iba a dar puntos de experiencia... A Machop. Pero vamos a dástelo a todos. Sin saludar más. Pero bueno. Ataque rápido. Claro, es que me ha quitado a Jiodu. Ahora no tengo a Jiodu. Claro. Que Jiodu también me venía bien contra los tipos volador. No dependo solo de Sinks. Pidoff. Pues ahí sí que vamos a sacar a Machop. Hacemos un desquite. Y listo. Desquite no sé cuánto daño. Pero por favor. No sé. Presenta. La potencia está muy bien. Para estas alturas de la vida están muy bien. Desquite. Perfecto. Ha perdido. Y nosotros ganamos. A ver qué podemos... Uh, Kriketor. No lo tenemos. La capturamos. Yes. Da igual el Fandango. Eh... Prepara la Poké Ball. Para. Ahora. Uno. Dos. Este no nos lo quedamos. Este es muy malo. ¿Vale? Este es muy malo. Muy malo. Kriketor. Este... No merece la pena. Ya queremos... Y lo mandamos al orden. ¡Ay! No quería luchar con ella. Bueno. Pues nada. Luchemos, ¿no? Tiene tres aún encima. Tres Pokémon. Un Bidoff. Vamos a matar el primero con Turwig. Y luego ya sacamos a... A Macho. ¿Vale? Porque si está en nivel 4. Macho puede perfectamente con ellos. A un crítico que no es ni necesario ni nada. A ver. Vamos con... Uf. Starly. Cambiamos. Vamos a meter a este igualmente. Venga. Porque aparte creo que Starly es normal volador. Así que también nos viene bien. Y que le sacamos más del doble. Que es nivel 4 y nosotros nivel 9. Así que... Así que... Así que... Perfecto. Le ganamos de una... Así que... Vamos a seguir con este. No tenemos nada de tipo fuego. Que tendríamos a... A Starly. Pero bueno. Paralizador. Aunque nos estima. Oh. Mamá. Nos paraliza. El Pokémon. Es decir. Puede que no ataque. Desquite. Y otro desquite. ¿Vale? Y ahora vamos a ir a... A curar los Pokémon. Perfecto. Le ganamos. Y vamos ya a curar los Pokémon. Y... Seguimos a la siguiente ruta. ¿Vale? Periodax sube. Machop sube de nivel. Golpes Furia. Pues vamos a enseñarles Golpes Furia. A ver qué es lo que no... Látigo. Le quito el látigo. Tenemos ya pistola de agua con Scylla. ¿Vale? Tenemos un ataque tipo agua. Ya. ¿Vale? ¿Cuál es el...? Ah, bueno. El refugio de... Turwig. Cierto. Pero ese no hace daño. Sí. Tenemos dos Pokémon tipo agua. Cierto. Pero... Pero el pez no... No tiene ataques. Solo tiene salpicar que no hace daño. Oye, Peque. ¿Quieres que paremos de jugar... Y hagamos la cena? Vale. Pues nada. A ver. Deberías huir a otros Pokémon... De nivel. No solo a Turks y a Sings. Vamos a... Voy a cambiar un poquito... Un poquito el equipo. Vamos a poner de primero... A Starly. Que suba primero Starly... También un poquito de nivel. Y luego ya meto a Machop. Turks y a Sings. ¿Vale? A ver... Por aquí arriba... Creo que es... ¡Oiga! Profesor Serval. ¿Qué ha pasado? Ah, Milu. ¿Tienes el don de la oportunidad? Estos tipos tan raros... Están diciendo tonterías escandalosas... Y no puedo soportarlo. Enseñales buenos modales, por favor. Oh, profesor Pokémon. ¿Por qué lo pone todo tan difícil? Nos dirigimos a usted... Exclusivamente... Como hombre de negocios. Solo le pedimos que nos facilite... Los resultados de sus investigaciones. A cambio nos comprometemos a... No causarle... Un daño atroz a su ayudante. Milu. Vamos a unir fuerzas... Para darles una lección a estos canallas. Vamos a luchar... Un combate doble. Maya y... Nosotros... Contra los del equipo galaxia. Estos son los malos. ¿Vale? Que sacan a Zubat... Y a... Gumpel. Pues mira... Nos viene bien... Haber puesto a... Starly. Porque le hacemos un ataque ala... A... Gumpel. Que es tipo bicho. Y es... El citad. El tipo volador al tipo bicho... Es el citad. Es muy eficaz. Súper eficaz. Ya hemos usado puntos de experiencia. Starly sube de nivel. Y a ver... Biplup. Pistola de agua al Zubat. Le deja mitad de vida. Hace a Ferrer a nosotros. Que nos quita nada. Un punto de salud. Se recupera un poquito. Pero nada. Un ataque ala nuestro. Y ya está. Porque... Le hemos vencido. Sí. Bueno... Hay dos. Hay dos. Que Biplup no murió. Es posible. Hemos perdido contra... Un par de mocosos. Se acabó. Esta misión ha sido un fracaso total. Hora de retirarse. Has ganado 1296. Pozo dólares. Nuestra primera evolución. Va a cambiar. Va a evolucionar. Starly se convierte en... A ver en quién se convierte. Tampoco lo conocías. Staravia. Yo sí que lo conocía. Y luego evoluciona este raptor. Muy bien. Por esta vez nos retiramos. Pero solo para demostrar que el equipo galaxia es benévolo. Estos del equipo galaxia. Ese par de... Se hacen llamar equipo galaxia. Cuando los Pokémon evolucionan parece que liberan algún tipo de energía. Se trata de una energía mística que escapa al control humano. Pero parece que el equipo galaxia está intentando usarla para algo. En cualquier caso, te felicito Milu. Combates muy bien. Ahora que he visto cómo compenetráis... Ahora vamos. Tu Pokémon y tú... Sé que tomé la decisión correcta al confiarte a una Pokédex. Verás. El trabajo del profesor se centra en la evolución de los Pokémon. Según sus investigaciones, esa esencia... La esencia del 90% de los Pokémon está ligada de alguna manera a la evolución. Algunos deben de experimentar evoluciones asombrosas. Otro motivo para seguir trabajando en nuestra Pokédex. Milu. Perfecto. Nada. Nos dejan... Mira a quien viene. ¿Quién es esta? Pero bueno. Hay que ver cómo te las gastas. No me lo puedo creer. Los tipos esos parecían bastante fuertes con esas pintas que llevaban. Pero les has dado una señora pariza. Me has dejado de piedra, la verdad. Ay, perdona. Me llamo Tecla. Y me dedico al mantenimiento de las cajas de... De PC de... En Ciudad Corazón. Mira. Eh... Te mereces un premio por haber vencido a los tipos esos. Voy a darte acceso a las cajas de PC desde donde quieras que esté. Anda, mira. Además te regalo estas cápsulas para tus Pokéball. Decorar cápsulas al menú. Anda, mira. Te permite adornar las cápsulas con sellos. Decora una y pon la Pokéball de tu Pokémon favorito dentro y verás el efecto más chulo. La próxima vez que la lances. Pues mira. Si te animas a participar en una gara superconcurso en Ciudad Corazón donde vivo yo, los sellos podrían darte cierta ventaja. Intenta conseguir todos los que puedas. Yo me tengo que ir ya hasta otra. Pues mira. Vamos a... Vamos a guardar. Dando la partida. Y vamos a ver esto de decorar. Ah, pero no tengo... ¿Qué quieres hacer? Colocar sellos. Anda, mira. Mira. Pues me gusta esto. Vale. Así se queda. Vamos a ir con Machop de primeras. ¿Vale? Porque Esterabia ya ha subido a nivel 14. Ya ha evolucionado y todo. Y no quiero subirme mucho de nivel. ¿Vale? Ahora aquí tenemos que luchar con algún niño. Seguro que nos toca. Este ya lo tenemos. Starly. De hecho, ya lo tenemos evolucionado. Epeque. Desquite. Ay, nos bajas al ataque. ¿Cuál de una no le matamos? Qué lento es Machop, ¿eh? Que una niña al cuatro... Ah, sí. Sí, le matamos. Ya. Tenemos que luchar contra esta niña. ¿Te importaría combatir contra mí un ratito? No nos importa, ¿verdad? Le vamos a ganar a Verónica. Udeu. Bueno. Debería sacar a Esterabia. Ahora vamos a darle con este. A ver qué tal. Paralizador. Malillo. No nos paralicéis. Ah, más de la mitad de la vida. Perfecto. Vamos a probar una patada baja. A ver cuánto le quita. Vale. Una patadita baja. No pesa mucho. No debería hacerle mucho daño, pero... Igual tenemos suerte. No. Vale, pero le hacemos otra y ya está. Abatidoras. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta? Le ganamos. ¿Vale? Vale, chiqui. Ya que bien. Machop casi sube de nivel. Nos va a venir muy bien subir a Machop. Y que se iguale a los otros. Vale. Mira. Estamos en esta cueva otra vez. Vamos por este lado. A ver qué hay. Mira. Hay un... Perfecto. Barrocas. Mira qué bien. No he entendido. No he entendido cómo se hace lo de las asignaciones. Te lo prometo. A mí que alguien me ayude. Porque... No sé qué combinación de botones hay que hacer. A ver si nos sale algo diferente que no sea un Magikarp. Ha picado un Pokémon. No, solo nos salen Magikarp. Nada. Vamos a... Acabar con él. Una vez hace salpicadura que no nos hace ningún efecto. Acabamos con él. Le debilitamos. No me las fastidies. Bueno, al menos nos da algo de experiencia. A ver si la suficiente para que Machop suba de nivel. Debilitado. Y Turwig está puntito también de su vive. Y Turwig creo que en nivel 16 evoluciona. Si... ¿Quieres ir a curar? No, no hace falta, hijo. Mira, ahora podemos pasar por aquí y salimos aquí. Y esto es nueva ruta. Es decir, tendremos nuevos Pokémon. Vamos a guardar... Ah, bueno, aguardamos hace nada. Es verdad. ¿Este niño querrá combatir? ¿No? Vamos a hablar con él. Pero si te centras en uno... Vale. Mira, hay aquí un objeto. Ah, no me di cuenta de esa niña. Vamos a combatir mientras nos deleitamos con el aroma de las flores. Aroma rosa. Señorita, aroma rosa. Saca Budeu. Igual va siendo hora de poner a este radio de primera. Porque si nos van a sacar todos tipo planta... No vamos a pasar un poquito mal con este. Ahí ya es nivel 11. Pero bueno. Le matamos de una. Budeu, lo bueno que tiene es que como no lo tenemos, nos da bastante experiencia. Turwig... Eh, va a evolucionar, creo, eh. Creo que evoluciona en el nivel 16. Está en el nivel 16. Cherubi, Cherubi, Cherubi. Vamos a... No. Vamos a seguir con Machop. Cherubi. Este tampoco lo tenemos, eh. Este creo que es uno de los que sale de los... De los árboles cuando te acerca. No, eso es en el propio blanco. Está debilitado. Le matamos de una. 43. Está muy bien. Vamos a ver... Señorita Aroma Rosa. No evoluciona. ¿Qué nivel de evoluciona? Un despertar. No nos va a venir mal. Mira, este es un cazabichos. Oye, ¿qué opinas de los Pokémon tipo bicho? Pues que te gano. Ahora sí. Lo ganamos. Hernando. Este ya lo tenemos. Ya lo hemos capturado. Darle desquite. Kiro nos baja el ataque y cachis. A ver, a ver, a ver. El... Quete. Uf. Nos cuesta, eh. Claro, es que nos ha bajado el ataque todo. Ya es la segunda vez. Un poco menos. Sí. Otro desquite. Grunido. ¿Quieres que termine este combate y hago la cena? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a... Capturamos primero un Pokémon. Vamos a ver si nos dan un Pokémon que no tenemos. O no. A ver, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a... Estarabia. Que le mataremos más a este. Uuuh, tiene intimidación ahora este rabia. Que guay. Está debilitado. Y le... Creo que ya no tenía más Pokémon. Creo que solo tenía dos. Cazabichos Armando ha perdido. Venga. Vamos a guardar. Lo primero de todo. A ver. ¿Qué Pokémon nos sale? ¿Qué Pokémon nos sale? La vida. Ya lo tenemos, Peque. Nada. Oye, macho. Paralizado. Su defensa. A ver si golpeamos y le matamos de una. Porque es súper eficaz. Pero depende un poco del... El pecho del contrario. Sí. Le matamos de una. No he hecho a punto de subir. Vamos a poner... Segundo. Vamos a poner a... Sinks. De tercero. Y a Seita de segundo. Porque ahora vamos a tener un combate doble. Uish. ¡Budeu! No lo tenemos. Prepárate que vamos a capturarlo. Paralizador. Ya están paralizados. No se puede mover. Cago en mar. Indefenso. Insomnio. No me la duermas. No me la duermas. Betardo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Usa Absorber. Pues se recupera toda la vida. Y le mato de una. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Le matamos de una. Pues nada. Un tapie. A ver. Aquí está el malicioso. Punta pie. Perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, peque. ¿Vale? Y vamos a nuestras cosas. Guardamos. Una pena este Budeu. La verdad. Pero lo dejamos por acá. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!